Ay, mírame de frente otra vez, conmigo te estás guiando Y yo se te estoy gustando, si tú me miras otra vez Yo vengo solo pa' verte, para ti son mis deseos Cuando te miro te veo, padre, yo tengo de verte Que no me importa que la gente, se pase el tiempo mirando Si contigo estoy gozando, cuando te miro de frente Te miro de frente, contigo estoy vacilando Contigo estoy vacilando, conmigo te estás guiando Te miro de frente, contigo estoy vacilando Mírame, 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 siga mirándome así Te miro de frente, contigo estoy vacilando Para ti, para ti, para ti son mis deseos Oye, mírame, yo te quiero, papi Te miro de frente, contigo estoy vacilando Mírame, mírame, sí, de dicen Mírame, sí, de dicen Contigo estoy vacilando Ay, vacilando, vacilando, vacilando Contigo yo estoy gozando Me miro de frente, contigo estoy vacilando Me liberando, me liberando el mojón Contigo yo estoy gozando Contigo estoy vacilando Eh, pa' que vacilando, pa' que vacilando Contigo estoy vacilando Contigo estoy vacilando Contigo estoy vacilando Ven pa' bailar, ven pa' vacilar mi papo Contigo estoy vacilando Contigo estoy vacilando Contigo estoy vacilando Contigo estoy vacilando Que me vas a vacilar mi mambo, que me vas vacilando Te miro de frente contigo, que me vas vacilando